Soy el maestro Obi-Wan Kenor, lamento reportar que nuestra orden Jedi y la república sucumbieron y ha tomado su lugar la sombra oscura del imperio, este mensaje es una advertencia y un recordatorio para cualquier Jedi sobreviviente, confía en la fuerza, no regreses al templo, esa época acabó y nuestro futuro es incierto, todos tendremos desafíos, nuestra confianza, nuestra fe, nuestros amigos, pero debemos resistir y con el tiempo surgirá una nueva esperanza, que la fuerza te acompañe siempre. Gracias por ver el video.